hola cómo están espero que se encuentren muy bien este hoy ya es sabadito y vamos a calparían otra vez a dar una vueltecilla y vamos a ir a un lugar de alitas mal de siempre ahora vamos a ir a otro bueno tiene algo de algún tiempo pues pero no nos había recomendaron y vamos a ir a ver qué bueno a ver si les enseñamos algo un poquito porque ya ven que por lo regular están medio oscuros y no se puede ver bien ahorita y ya vemos si se puede pues les mostramos un poquito y 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 ayer domingo y 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 porque aquí este es día festivo y pues bueno no se trabaja se celebra que el natalicio de benito juárez entonces pues no hay clases ni trabajo ni nada pero luisi tuvo que ir porque hagan de cuenta que esta semana este se hace bueno lo de semana santa y todo eso este y pues bueno en muchos trabajos dan el día jueves y viernes y sábado y pues a luís se los van a dar este a mí no a mí creo que nomás me van a dar un día este ya sea el jueves o el viernes todavía no sé este pero eso ya es muy adelantado verdad y hoy lunes pues descansamos todos y este ahorita voy a esperar un ratito nada más pues ya termine yo todas mis labores domésticas este y voy a esperar un ratito a que se haga la hora para irme con mi mamá porque vamos a ir a la casa de mi hermana y nada más no sé si vayamos a hacer algo más o no sé este ya que llegue luís a ver si quiere salir o algo verdad no sé y pues bueno seguimos bueno amigos pues ya regresé ya estoy aquí en la casa otra vez y ya llegó el visito ahí anda muy entretenido jugando y ahí anda el quique en posición de descanso y bueno amigos pues ya terminé de hacer de comer este ya estamos comiendo ya disculpen mi cara pero es que ya estoy como que bien cansada este y esto fue lo que preparé unas tostadas de tinga que por cierto se las grabé la receta para más adelantito se las voy a subir a lo mejor hasta la próxima semana y y pues bueno acá anda Luis ha entrado a este comiendo muy ricas eh este y pues bueno ya esto sería todo este fue algo muy corto a pesar de que fue un fin de semana largo pero pues bueno como les dije hace rato como Luis trabajó el domingo y eso pues bueno no se pudo hacer mucho y bueno ahora sí esto sería todo esperamos que les haya gustado cuídense mucho que estén muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo bye